Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. No olvides suscribirte a Magazine en Español canal para. Estar informado sobre nuevos videos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos. Está aquí. Una mañana, hubo una noticia de última hora que resonó en el mundo de las revistas. Anne de Herschel, una de las actrices más populares de Turquille, sacudió la agenda con una impactante confesión inesperada. La declaración que hizo en sus cuentas de redes sociales dejó a los presentes con gran sorpresa. Anne de Herschel anunció que había tomado una decisión importante con respecto a su relación romántica y dijo, arriesgue todo por Hakan. No dudé en hacer sacrificios por este amor. Espero que esta decisión nos traiga felicidad. Esta sorprendente confesión de Herschel afectó profundamente no solo a sus fans sino también al mundo de las revistas. Si bien esta declaración del actor fue ampliamente cubierta en las redes sociales y sitios de noticias, sus sentimientos por Hakan Savank y su lucha por este amor dejaron al público. Con curiosidad, los periodistas de la revista se movilizaron para revelar más detalles sobre la relación de la pareja. Si bien esta impactante confesión de Anne de Herschel entusiasmó a los fanáticos de Hakan. Savank también generó especulaciones sobre la relación romántica de la pareja. Este desarrollo se convirtió en un tema del que se habló y discutió durante días en el mundo de las revistas. Como resultado, la impactante confesión de Anne de Herschel de último minuto tuvo un efecto explosivo en el mundo de las revistas. Esta romántica declaración despertó una gran curiosidad no solo por el amor sino también por el futuro de la famosa pareja. No hay duda de que este momento inolvidable quedará en la memoria de los espectadores y fans durante mucho tiempo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós.